YouTube apoya a profesores, Gmail mejorará su seguridad y la Profeco demanda a Ticketmaster. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 19 de diciembre de 2022. Google planea implementar el cifrado desde el lado del cliente en Gmail como lo hace con Drive. Google Calendar está probando esta opción en una beta. El cifrado de extremo a extremo evitará que Google vea lo que hay en los correos electrónicos de los usuarios, pero también requerirá que estos administren sus propias claves de cifrado. Este programa solo estará disponible para las cuentas de Google Workspace Enterprise Plus y Education tanto en su versión estándar como en su versión Plus. Continuando con Google, la gran G reportó que tuvo el tráfico más intenso en su motor de búsqueda en toda su historia, esto durante la final de la Copa del Mundo que ocurrió este domingo. Los fans buscaban actualizaciones, así como registros históricos sobre los eventos importantes ocurridos durante el partido. YouTube presentó un programa llamado Cursos en donde busca brindar experiencias de aprendizaje mejor estructuradas dentro de su plataforma. Además de videos, los maestros pueden publicar materiales de lectura y preguntas en YouTube y pueden cobrar una tarifa, si así lo desean. Las funciones están en beta y se empezarán a probar en la India. La Comisión Europea inició una investigación antimonopolio sobre meta en relación con el marketplace de Facebook. La comunidad investigará si Facebook abusa de su posición dominante en el mercado para recopilar de manera ventajosa información de servicios clasificados en línea rivales. La misma comunidad señaló que los usuarios de Facebook están obligados a tener acceso a Marketplace, lo quieran o no, y Facebook puede recopilar datos de sus actividades en la red social para informar sus acciones dentro del Marketplace. Pasamos a la noticia más importante del día y es que en México la Profeco presentará una demanda en contra de Ticketmaster por sus manejos de la venta de boletos para los conciertos de Bad Bunny llevados a cabo el 9 y 10 de diciembre en la Ciudad de México. Más de 1,600 fanáticos no pudieron acceder al evento después de que se les dijera que sus boletos no eran auténticos a pesar de que habían sido emitidos por Ticketmaster. La compañía afirma que estos eran boletos falsos y que el sistema se vio sobrepasado ante la cantidad de falsificaciones, lo cual causó una interrupción en sus sistemas de detección, por lo que algunos boletos legítimos se reconocían como falsos. Ticketmaster promete emitir reembolsos, así como una compensación del 20% por la molestia. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o un Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores en YouTube como Elio Ortiz Mamani. Bienvenido a bordo, camarada. Ticketmaster es una empresa que a lo largo del tiempo ha sido criticada una y otra vez por deficiencias que presentan en sus servicios, ¿no? Y ha sido cuestionado acerca de los mismos, ha sido acosada porque es un gran monopolio y bueno, ellos dicen que se presentan como la mejor y honestamente en muchas ocasiones es la única opción para adquirir boletos para eventos masivos. En semanas pasadas, bueno, tuvimos los incidentes con Taylor Swift en Estados Unidos y aquí en México también, en los cuales muchos fans buscaban los boletos para asistir a estos eventos y pues tenían muchos problemas y muchas trabas. El colmo fue en el concierto de Bad Bunny donde personas que adquirieron boletos legítimos simple y sencillamente no pudieron entrar, ya que se les decía que esos boletos fueron clonados. Hubo mucha especulación, había quienes incluso creíamos que pudiera haber alguien dentro del sistema que estaba duplicando los boletos y tenía un backdoor y estaba haciendo los millones, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que sí pasó y de lo que tenemos reportes oficiales. Y es que al principio había especulaciones precisamente sobre estas sobreventas, boletos duplicados incluso generados por la compañía, no necesariamente por un backdoor como yo pude haber creído en su momento. Y concretamente en el país hay un reporte por parte de Daniel Alonso que dice que la Profeco descarta que Ticketmaster haya clonado sus propios boletos para este evento. Por otra parte, el procurador Ricardo Schiffel informó que Ticketmaster pues ya ahora sí ya está tomando las cartas, no únicamente fue una promesa y ya las primeras personas han estado empezando a recibir los reembolsos más un 20 por ciento de extra por ahora sí que disculpe las molestias y ojo porque eso se marca por la ley, no es que Ticketmaster esté dando este porcentaje porque son buena onda y ay perdón queremos compensarte de alguna manera. Tienen que apegarse a la ley, no? En su defensa, Ticketmaster ha dicho distintas cuestiones, no de que no, es que llegaron varios boletos falsos en un momento y por eso nuestro sistema se sobreestaturó. Ay, perdón, por eso estuvimos dando falsos positivos o falsos negativos al momento de tratar de registrar boletos que eran legítimos. Nuevamente, pues bueno, la Profeco dice que no hubo sobrecupo ni sobreventa. Este conflicto en particular ilustra varios problemas y entre ellos tenemos el hecho de que si este tipo de eventos no ofrecieran el boletaje a través de Ticketmaster a través de quién lo podrían hacer, quién podría tomar este negocio, ya que no existe un proveedor que tenga la cantidad de puntos de venta que tiene Ticketmaster en todo el país. Vamos a hablar, por ejemplo, de algunos sectores que están en la competencia como Signal Live y representaciones Apodaca. Por el nombre pueden imaginar que uno está ubicado para eventos más en el norte, concretamente los de Apodaca y Signal Live tiene más presencia, pero no tiene la cantidad ni la capacidad en comparación a lo que ofrece en este caso Ticketmaster. Y haciendo una comparación, en el caso de Signia creo que tiene menos de la capacidad de venta o al menos de lo que se ha facturado en venta de boletos para distintos eventos. Entonces, pues bueno, faltaría que estos crecieran para que pudieran ofrecer un alcance similar al que está por allá. El asunto hizo mucho ruido, llegó incluso a los oídos de distintas figuras, entre ellos nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y expresaron sus quejas. Dijeron que estas son cuestiones que no deberían de pasar, que se tenían que dar algunas precisamente compensaciones. Y bueno, ya estamos viendo cómo se está llevando a cabo. Efectivamente, Ticketmaster se está planteando como un monopolio, o a final de cuentas es un monopolio. Esperemos que las quejas que están ocurriendo a nivel internacional, digo, las Swifties y los Swifties en Estados Unidos son una fuerza impresionante, y podrían finalmente hacer que el Congreso en Estados Unidos meta cartas en el asunto. Y esto aunado a las distintas medidas que se están metiendo como demandas colectivas, en este caso apoyadas por la Profeco en contra de Ticketmaster, pues podrían hacer que hubiera algún cambio. Pero honestamente yo creo que en lo que va a repercutir es que fuera de las molestias y las inconformidades que se presentan para las personas que tristemente no pudieron acudir al evento al que querían asistir, pues tienes la compensación, se va a olvidar en unas cuantas semanas y pues van a seguir las buenas prácticas. Ojalá y esto no pase así y haya alguna especie de reforma, pero ¿qué tipo de reforma nuevamente? Se tendría que crecer por parte de los competidores, porque si le vas a quitar presencia de mercado a Ticketmaster, vas a terminar afectando a los mismos consumidores porque no van a encontrar a alguien capaz de ofrecerles esta capacidad precisamente para adquirir boleto. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo la Profeco ha ayudado a resolver demandas colectivas, revisa nuestro episodio 127 en donde hablamos de su enfrentamiento contra AT&T. Esto es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Que tengas un increíble inicio de semana.